... ...séptimo día de campaña electoral y en boca de todos siguen las obras que se ejecutan en la ciudad. Hoy el PP ha ido más allá asegurando que varios negocios de la zona sur han visto caer su facturación por la falta de planificación de Por Ávila. También en la zona sur el PSOE ha planteado crear la figura del agente tutor y del mediador mientras presentaba sus propuestas en materia de movilidad y alumbrado. Por Ávila se ha desplazado a la escuela de música donde plantean una reforma integral y Ciudadanos ha presentado su programa electoral. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es jueves 18 de mayo, ya saben que a esta hora la información llega a la 8, Ávila, vamos con titulares. El Ministerio de Transporte se adjudica por 9,8 millones de euros el contrato de conservación y explotación de 169 kilómetros de carreteras del Estado en Ávila. El contrato tiene una duración de tres años prorrogables. Mientras, el Ayuntamiento ha aprobado en junta de gobierno destinar 240.000 euros para actividades deportivas y de las peñas. También solicitará al Ministerio de Cultura una subvención para elaborar un nuevo plan de gestión de la ciudad vieja y sus iglesias extramuros. Una junta en la que se ha conocido que las reservas de agua han descendido en una semana casi un 3% y que ha aprobado la regulación del uso del fuego al aire libre en el término municipal. Y buenas noticias para la Universidad Católica de Ávila. Se sitúa en segunda posición en materia de inserción laboral y es la única de Castilla y León en el top 10 según el Ranking Global de Universidades elaborado por la Fundación BBVA y el IBIE. Los grados en Ingenierías de las Industrias Agrarias y Alimentarias, Ingeniería Forestal y Educación Infantil lideran la lista si nos fijamos en las titulaciones. Y tras el parón por la pandemia, vuelve la muestra de teatro que organiza el Colegio Santa Teresa desde hace casi 40 años. En esta nueva edición son cuatro los grupos infantiles que subirán al escenario del Instituto Isabel de Castilla para mostrar su talento. Hemos estado con uno de los grupos, con titiriteros, para comprobar cómo se preparan antes de salir a escena. Y en Tiempo de Deportes hoy el protagonismo también es para Carlos Soria. Ya se encuentra en el Hospital de la Capital de Nepal. Gracias al equipo que le acompañaba, el alpinista pudo bajar desde los 7.700 metros a una zona segura, pese a la lesión en la pierna que le provocaba un accidente en el momento en el que afrontaban el último tramo de ascenso al Daulaguiri. Y mientras, más cerca, la llegada a Rollomonte sigue encadenando buenos resultados y eso le permite estar con sus ejemplares entre elegidos del proceso de selección del equipo de pura raza española que acudirá al Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes que se celebra el próximo mes de agosto en Holanda. Es la imagen de esta jornada de jueves 18 de mayo, cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de un grado. En la provincia, tres grados negativos en el puerto del Pico, el valor más bajo del día en Castilla y León. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con Página Electoral. Cumpliendo el orden y los tiempos que nos marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral, comenzamos este rinfase informativo con el Partido Popular. Hablamos, como decimos, del Partido Popular ya que el portavoz de su candidatura hoy ha vuelto a la zona sur de Ávila. Allí ha mostrado su solidaridad y comprensión con los negocios que dicen en los últimos días y por la falta de planificación de por Ávila han visto caer de modo importante su facturación. El portavoz de la candidatura popular visita de nuevo la zona sur de la capital porque subraya los comerciantes, empresarios y pequeños autónomos siguen pagando las consecuencias de unas obras que brillan por la falta de planificación y previsión. Lo llevan sufriendo meses, estas calles están totalmente levantadas y padecen una situación que les está llevando a la desesperación. Tras las numerosas visitas de la candidata Alicia García a los diferentes comercios de esta zona, desde el PP exponen el descontento y el hartazgo de los empresarios. Hay comerciantes de esta zona de Ávila que nos trasladan que su facturación está cayendo en torno a un 80% que se dice pronto. Esas son las cuentas de los abulenses, esas son las cuentas de quienes tienen aquí su negocio para ganarse la vida. Desde el Partido Popular quieren solventar esta situación. Nosotros desde el Partido Popular ofrecemos exactamente lo contrario. Alicia García se ha comprometido y se vuelve a comprometer a contar con todos los abulenses, sobre todo con los que se vean más afectados por cada obra que se haga en la ciudad, consultándoselo, comunicándoselo y también ofreciendo alternativas. Aseguran desde el PP que las obras son necesarias para obtener mejoras, pero siempre facilitando alternativas para evitar molestias añadidas. No sé si aquí, si en el Teso, si en el Paseo de la Estación, si en San Antonio, si en la Plaza de Ajates se han buscado alternativas para las personas que viven y trabajan aquí. Es muy evidente que no. Al malestar generado por estos trabajos suman en palabras del portavoz un hachazo en sus bolsillos. Quienes tienen aquí su domicilio, quienes tienen aquí sus locales, están recibiendo el hachazo del IBI, el cuarto hachazo del IBI por cuarto año consecutivo con esa subida del 8,6%. Con una mano se les da el hachazo del IBI y con otra se les da el golpe de gracia con este caos que se ha creado. Ante la explicación que ofreció en la jornada de ayer el cabeza de lista de Por Ávila, sobre la coincidencia de tantas obras en la capital, alegando que de no ejecutarse se perderían las subvenciones. Las subvenciones, los recursos tenían un plazo para ejecutarse, se han decidido hacer todos en un periodo de tiempo muy comprimido y lo están pagando los abulenses. Si no eran excusas y si no estaban llenas de demagogia, aquí es donde tenían que haber venido a hacer esas declaraciones, delante de estos comerciantes. ¿Por qué es el día a día de los abulenses el que se está viendo alterado? Puntualiza. Pizar el terreno y conocer las necesidades de los vecinos, ese es, según el Partido Popular, su objetivo también en la provincia. Continúan recorriendo todo el territorio, esta vez de oeste a sur. Las primeras paradas las hicieron en la Sierra de Ávila. Visitaron localidades como Gallegos de Altamiros y Sancho Reja, pero también llegaron hasta el sur de la provincia. En el barranco de las Cinco Villas han estado en Cuevas del Valle. Hablamos ahora del Partido Socialista. El PSOE propone crear la figura del agente tutor para evitar situaciones de acoso escolar, también la del agente mediador. Esta mañana la candidatura socialista se ha desplazado hasta la zona de Santo Tomás, donde ha lamentado el estado del alumbrado público y ha planteado también sus propuestas en materia de seguridad, movilidad y accesibilidad. Eva Arias afirma que el estado del alumbrado público y las potencias lumínicas traen consigo consecuencias para los ciudadanos y los polígonos industriales. No hay un control de los pliegos por parte del Ayuntamiento en materia del valor lumínico mínimo que se debería exigir en el alumbrado público. Las consecuencias, pues una falta de seguridad del ciudadano a la hora de transitar por nuestras calles. Los trabajadores y trabajadoras que acuden a estos polígonos industriales en horas a lo mejor muy tempranas o muy tarde por la noche, cuando salen de sus empresas, pues sienten una falta de seguridad. También podemos citar en este caso la ansiada subestación eléctrica tan necesaria para nuestros polígonos industriales. Otro ejemplo, dice, es la nueva piscina cubierta que no se ha podido inaugurar porque afirma en el proyecto inicial no se contemplaba la potencia eléctrica suficiente para la instalación. Por otro lado, los socialistas se comprometen a poner en marcha varias medidas de seguridad. Respecto a nuestra policía local, estableceremos la figura del agente tutor para evitar situaciones de acoso en los centros escolares. También se establecerá la figura del agente mediador para relacionarse con los vecinos y evitar la siempre manida costumbre de poner denuncias por cualquier circunstancia. Aseguran que retomarán de nuevo los caminos seguros escolares y fijarán, definitivamente dicen, las zonas de bajas emisiones. En cuanto al parque de tráfico, uno de los mejores de España quieren firmar un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para que vuelva a ser el foco principal de los concursos infantiles de tráfico a nivel nacional. Desde el año 1982 el PSOE ha ganado las elecciones en Madrigal de las Altas Torres. Por ello, el mensaje de la ministra de Justicia a la candidata Ana Isabel Zurdo es que se mantengan como referencia del socialismo y den continuidad a los proyectos que están en marcha. Ana Isabel Zurdo vuelve a encabezar después de dos legislaturas la candidatura del PSOE que gana las elecciones en esta localidad desde los años 80. Eres la alcaldesa que todos querríamos tener en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. En las últimas campañas estuvieron en la Villa Pachi López y Margarita Robles. Ahora Pilar Job pone en valor la política útil de su partido que resuelve los problemas de los ciudadanos. Se refleja en tu proyecto que lo haces de una manera como sabemos hacerlo las personas socialistas que es a través de la escucha, de la escucha, del diálogo. Es un proyecto, un programa participativo, pero además también dando respuestas. Lo has demostrado a lo largo de toda tu gestión. Pedir a los vecinos y vecinas de Madrigal que le vuelvan a dar ese respaldo mayoritario que le dieron hace cuatro años, que le dieron también hace ocho años y que al Partido Socialista se lo han dado tradicionalmente siempre. Reclaman unidad hacia un valor seguro, como dicen que es el PSOE. Entendemos las próximas elecciones del 28 de mayo como la llave de la continuidad en los numerosos proyectos en marcha y la oportunidad de impulsar nuevas propuestas para el bienestar de nuestros vecinos. Defender los intereses de Madrigal de las Altas Torres ante la Junta de Castilla y León. Lo has sabido hacer, quiero animarte a que sigas haciéndolo. Creo que es algo muy importante e incluso también que defiendas los intereses ante el Gobierno de España. Durante el acto ensalzaron la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aseverando que no hay un español que no se haya beneficiado de alguna medida del Gobierno progresista, frente a lo que ocurre en la Junta de Castilla y León. Evitar este laboratorio de los horrores y seguir con esta ilusión, con esta alegría, con estos proyectos transformadores, únicos, con una alcaldesa única que tenemos aquí en Madrigal de las Altas Torres, depende exclusivamente de vosotros y de vosotras. Ya saben que la Ley Orgánica del Régimen Electoral, de cara a la presencia de los partidos en las informaciones políticas, tiene en cuenta los resultados de los comicios de 2019 en el conjunto de la provincia. Pues bien, en aquellas elecciones por Ávila obtuvo el 14,8% de los votos, siendo el tercer partido más votado. Es por ello, ahora es su turno. La formación amarilla se ha referido hoy a la cultura. Se comprometen a una reforma integral de la Escuela Municipal de Música, como anunciaban días atrás, y en materia de fiestas, a hacer programas gratuitos y para todos, aunque no son las únicas propuestas. Nos comprometemos en la mejora de los centros escolares, ya que la Junta de Castilla y León no quiere invertir en ellos. Una de las actividades que se va a presentar como novedad en este programa electoral es el tatuaje cultural, un encuentro mensual en el cual, con poemas, canciones, libros, dejen impronta indeleble de aquellas personas y sus vivencias personales. También vamos a seguir apostando por la muestra de Teatro Ciudad de Ávila. Y queremos también añadir una novedad, y es que habrá una muestra para jóvenes. Por Ávila, que también sigue explicando por la provincia su proyecto, que tildan de vertebrador para el desarrollo de los pueblos. Su caravana ha estado en La Orcajada, La Carrera, Bollo, El Losar del Barco y Mironcillo, entre otros. Un día en el que Ciudadanos ha presentado su programa electoral. Seis bloques contempla el programa electoral de Ciudadanos. Hoy su cabeza de lista, Julia Martín, lo ha presentado y lo ha calificado de social y realista. En aras a conseguir una ávila moderna, Ciudadanos impulsará proyectos piloto para convertirla en una ciudad inteligente. Luchará por mejorar las comunicaciones y facilitará la implantación de nuevas empresas. Al menos es lo que trasladan a su programa electoral. Nos tenemos que poner en contacto con esos promotores que están trabajando en las grandes ciudades y que están buscando otro sitio de asentamiento. Hablamos de servidores, hablamos de pequeñas empresas o de grandes empresas que necesitan diversificar. Tenemos que acercarnos a ellos y proponernos a Ávila como un sitio ideal, cerca de muchas ciudades, en el centro de España y darles las mayores facilidades. En esto creo que está claro que tenemos que ser muy flexibles. Una ciudad verde con presencia de los jóvenes, por lo que también impulsarán un centro tecnológico o un puerto seco y fomentarán la creación de nuevas titulaciones. Pero además se plantean en su programa electoral un modelo de ciudad que cuente con las personas mayores. Daremos voz a nuestros mayores a través de una concejalía que se ocupe de sus necesidades, un concejal del mayor que esté a su lado. Bonificaremos impuestos municipales, crearemos un transporte gratuito a demanda para que puedan acudir a los hospitales o centros de salud que tengan todas las facilidades y que no tengan que depender de las familias, de los amigos, de los conocidos. Pero no es esta la única concejalía que crearán. No es esta que haya un concejal de barrio que esté ocupándose de todos los barrios, incluidos los barrios anexionados. Para mí es tan importante el barrio, perdonadme, el barrio de San Nicolás, el barrio de La Toledana, como Hernarrillos o Urraca. Ciudadanos contempla también en su programa electoral medidas para conseguir en sus palabras una ciudad inclusiva, accesible y activa. Todo ello para hacer gala de su lema de campaña, Ávila, te quiero. La Ley Orgánica del Régimen Electoral contempla que en campaña solo podremos dar presencia en nuestras informaciones a aquellas formaciones que no tienen representación de modo puntual, ya que no pueden superar en cobertura informativa aquellos partidos políticos que sí obtuvieron representación en los comicios de 2019. Pues bien, siguiendo esas directrices, es el turno ahora para Izquierda Unida Podemos. Irene Montero ha respaldado a la candidatura de Izquierda Unida Podemos a la Alcaldía de Ávila con su visita esta mañana a comisiones obreras. La ministra subraya la importancia de que la sociedad en su conjunto, ante cualquier tipo de violencia contra la mujer, llame al 016. También ha lanzado a la Junta peticiones concretas. Que Unidas Podemos tenga mucha fuerza en estas elecciones municipales en Castilla y León, en Ávila y en todas las provincias, precisamente para actuar frente a la rebeldía del Partido Popular y de Vox en la garantía de los derechos de las mujeres, para que se construya ese centro de atención a víctimas de violencias sexuales 24 horas, para que se cumpla de forma íntegra la ley del aborto. Vamos a proponer para, en materia de política municipal, la creación de un servicio específico de atención a víctimas de violencia de género dentro del Ayuntamiento de Ávila. Y en esa misma línea, hoy la candidatura de Nuestra Tierra, frente a las obras del nuevo pabellón polideportivo cubierto, ha presentado sus propuestas en materia deportiva. Un plan integral de instalaciones deportivas, donde estudiar detenidamente el déficit que tenemos en instalaciones, la adecuación de los terrenos de las antiguas piscinas del Tiro Pichón, la adecuación del Parque del Soto, la remunicipalización de las instalaciones deportivas que están externalizadas, construir un estadio nuevo, la creación de un instituto municipal del deporte, la realización de torneos y de competiciones de carácter del deporte base. Se lo contábamos en titulares, miramos ahora a las carreteras del Estado. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha adjudicado por un importe de 9,8 millones de euros el contrato para diversas obras de conservación y explotación en 169 kilómetros de carreteras del Estado, en la provincia de Ávila. En concreto, se ejecutarán trabajos de rehabilitación y mejora en la seguridad vial en tramos de la Nacional 110, en el barco de Ávila, y en la intersección de esta carretera con la Nacional 502. El contrato tiene una duración de tres años prorrogables. Y ahora nos vamos al Ayuntamiento de Ávila, que ha aprobado una solicitud al Ministerio de Cultura de cara a poder redactar un nuevo plan para la ciudad vieja y las iglesias extramuros. El asunto ha llegado a Junta de Gobierno. Un órgano en el que también se ha aprobado un gasto de 240.000 euros, 6.000 de los cuales irán destinados a asociaciones y peñas. 233.000 se destinarán al ámbito deportivo en tres líneas, una para sufragar los gastos del mantenimiento ordinario de la entidad deportiva, otro para la participación en ligas federadas. La tercera línea de ayudas está destinada a subvencionar eventos deportivos específicos o puntuales desarrollados en la ciudad durante este año 2023 con una dotación de 85.000 euros. La elaboración de un nuevo plan de gestión de la ciudad vieja e iglesias extramuros requerirá de la solicitud de una subvención al Ministerio de Cultura, que pone a disposición unas líneas de ayuda para la protección y conservación de bienes considerados patrimonio mundial. La ciudad de Ávila ya cuenta con un plan de gestión de estas características desde el año 2011, que ahora hay que actualizar de acuerdo a los nuevos parámetros que contempla el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ligado a la ONU, más conocido como ICOMOS, y es por ello que se solicita la subvención a la que nos referimos para su elaboración. Que supondría un desembolso de casi 59.000 euros, de los cuales 50.000 serían subvencionados. También se ha aprobado la licitación de suministro de licencia de uso de un software de gestión para la policía local. Se ha dado cuenta de la situación de los embalses que abastecen de agua a la capital, que se encuentran al 89,1% de su capacidad, un 10,9% menos que el año pasado por estas fechas y un 2,8% menos que la semana pasada. Por último, se ha aprobado la regulación del uso del fuego al aire libre. Desde el 1 de junio se establece la prohibición de encender fuego en todo tipo de espacios abiertos de terrenos rústicos a más de 400 metros del monte y de espacios públicos del área urbana dentro del término municipal. Una regulación que también afecta a las parcelas privadas y que podrá consultarse en la web del Ayuntamiento. Y ya ha quedado constituida la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Mejora de Eficiencia y Accesibilidad del Casco Histórico de nuestra urbe. Recordamos que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros financiados con los fondos Next Generation. Ya ha quedado constituida la Comisión de Seguimiento del Proyecto que va a permitir la mejora de la eficiencia y la accesibilidad del casco histórico de la capital. Se va a intervenir en la rehabilitación de varias calles como son El Tostado, Jimena Blázquez y Marcelino Santiago, Tomás Luis de Victoria y Travesía Dolores de Palacio, La Calle Brieva y Reyes Católicos. Y por último las plazas Mosén Rubí, Bracamonte y Concepción Arenal. Unas actuaciones que se enmarcan dentro del plan de modernización y competitividad del sector turístico perteneciente al plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea. El montante será de 3 millones de euros, pero no solo se centrarán en la accesibilidad, sino también en renovar el mobiliario urbano en el casco histórico y alumbrado ornamental en dichos entornos patrimoniales. Y del Ayuntamiento a las Cortes de Castilleleón. Allí el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, reclama que se dé cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por unanimidad para mejorar el transporte sanitario. Pedro Pascual recuerda que esta PNL fue aprobada en 2019 y de nuevo en 2022 e incluye que las ambulancias de soporte vital básico estén operativas las 24 horas, algo que considera fundamental en provincias como la nuestra. Y ahora cambiamos de asunto para contarles que la Policía Nacional ha detenido a tres personas, los supuestos autores de un robo con fuerza en un bar de la zona norte de nuestra capital. La colaboración ciudadana fue fundamental para determinar que tres jóvenes salieron corriendo del establecimiento, uno de ellos portando una maza. Los agentes han recuperado dos tolvas de recaudación de monedas y una de billetes. En total, 420 euros. La colaboración ciudadana fue fundamental en la detención del primer individuo. La posterior investigación llevada a cabo por la Policía Judicial concluyó con la detención de los otros jóvenes, localizando el vehículo en el cual habían huido, donde se encontraban las herramientas que habían utilizado para el hecho y recuperando el dinero sustraído. Se lo contábamos en titulares. La Universidad Católica de Ávila se sitúa en segunda posición en materia de inserción laboral y es la única de Castilla y León en el top 10 en el ranking global de universidades elaborado por la Fundación BBVA y el IBIE. El ranking lo ha elaborado una iniciativa sin ánimo de lucro de la Fundación BBVA. Se basan en datos proporcionados por la encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística. La Universidad Católica se sitúa en la segunda posición a nivel global pero también es la única universidad de Castilla y León que está en el top 10 de este listado. Según estos datos, la UCAP tiene un 85,3% de tasas de afiliación. Además de este dato, también ponen de manifiesto que los estudios de la Universidad Católica en Ingenierías de la Industria Agraria y Alimentaria, Ingeniería Forestal y Educación Infantil y Primaria lideran la lista de inserción laboral por titulaciones. Y en este 18 de mayo se celebra el Día de los Museos. El Museo de Ávila está inmerso en los actos conmemorativos de este Día Internacional bajo el lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Se llevan a cabo talleres, visitas y charlas como la de esta jornada centrada en un carro tradicional de uso funerario procedente de Villatoro. Para cerrar la semana, el sábado a las 12 se ofrece otra visita guiada a este museo que depende de la Junta de Castilla y León. Y se lo contábamos en titulares. Tras el parón por la pandemia, este año ha vuelto con más fuerza que nunca la muestra de teatro del Colegio Santa Teresa. Mientras el telón permanece bajado y el público ocupa sus asientos, entre bambalinas todos son prisas, nervios y repasos de última hora. Debe ser un monstruo. Debe ser un monstruo. O un dragón. O un demogorgón. Es el grupo titiriteros del Colegio Santa Teresa y están a punto de debutar en la muestra de teatro que organiza el centro. Es una de las señas de identidad del colegio y como digo, llevamos 37 ediciones hechas. En total, cuatro representaciones, todas ellas interpretadas por niños de entre 7 y 10 años. La obra de hoy, El ladrón de palabras. Va de un ladrón que está robando las palabras y unos niños le descubren. El objetivo de estos niños es que se lo pasen bien. Más allá de que ya vayan cogiendo las tablas, o sea, de que vayan saliendo al escenario. Pero no puedo olvidar ese objetivo que vamos a disfrutar. Y es que lo más difícil suele ser aprenderse el texto y recordar cuál es nuestro personaje. Doña Paca y concejala uno. La repito muchas veces, muchas, muchas veces. Cuanto peor sale el ensayo general, mejor sale la obra. Así que, ¿cómo nos va a salir? ¡Sale! Ha llegado el momento, luces apagadas, que ya va a comenzar la función. Tenemos esta bonita, suente en el barrio. Por fin veremos, Es momento ahora para el deporte. Carlos Soria ya se encuentra en un hospital de Nepal recibiendo tratamientos a la espera de saber qué tiene exactamente tras el accidente que sufría en la jornada de ayer. Pasada las 10 de la noche de ayer hora española, el equipo de Carlos Soria comunicaba que el alpinista bulense Isito Carcabilla ya se encontraban descansando en el campo 2 tras el descenso, que lo calificaban de largo y duro. Concretaban que el accidente se producía la noche anterior en la travesía, a unos 7.700 metros de altura. La caída de un serpa que coincidía con Carlos Isito provocaba que los tres se precipitaran varios metros. Por ello, Carlos Soria se fracturó la pierna. Ya esta mañana, desde las cuentas oficiales de Carlos Soria, se informaba que el veterano alpinista había sido trasladado en helicóptero desde el campo 2 del Daulajiri al hospital de la capital nepalí, donde está recibiendo los primeros tratamientos a la espera del diagnóstico. Teniendo en cuenta que en un primer momento se apuntaba a una lesión en la tibia. Y seguimos con la montaña, pero ahora en nuestra provincia. San Juan del Molinillo y sus anejos tomaban protagonismo en la carrera del Pico Zapatero. Un centenar de corredores participaron en esta edición marcada por el fuerte viento y las malas condiciones meteorológicas. Los primeros en completar el trazado de 21 kilómetros fueron el bejarano Álvaro García y la bulense Gemma López. Esta prueba, que toma un nuevo impulso, está organizada por el Club Almanzor. Y también les hablamos de los buenos resultados de tres ejemplares de la Lleguada Arroyomonte en un concurso internacional. La Lleguada Arroyomonte ha conseguido la segunda media requerida para poder participar en el proceso de selección del equipo de pura raza española para el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes del mes de agosto. Un paso logrado gracias a los buenos resultados obtenidos en el concurso Doma Clásica Internacional Tres Estrellas, celebrado en las cadenas, Madrid, Poniente FS, montado por Alba Aboyo y Pampero FS con Alberto García Briñón, compitieron en siete años, siendo Pampero FS ganador de la preliminar y Poniente FS de la final. Además, este último se proclamó campeón de la Copa ANCE. Por su parte, rociero FS con Alba Aboyo, tercera posición en la preliminar cinco años y vencedora de la Copa ANCE de esta categoría. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Subida ligera de las temperaturas en la Moraña con las máximas que superarán los 17 grados y las mínimas, eso sí, serán bajas con cuatro. En Ávila Capital la mínima es de tres y la máxima es de 14. En el Valle Amblés, mismos valores podemos ver en Muño Galindo o en Muñana. En la tierra del Corneja, esas temperaturas bajan mucho con respecto a hoy. Tendrán dos bajo cero, por ejemplo, en el barco y una máxima de 16 grados. En el Valle del Tietar tendrán temperaturas superiores que en otras localidades, aún así serán bajas para lo que veníamos viendo en días pasados. En el Alto Tietar, en Sotillo, en Ladrada, en Santa María del Tietar o Piedra a la Vez, tendrán cielos despejados y mínimas y máximas sin cambios con respecto a la jornada de hoy, por ejemplo. En el Valle del Alberche, misma situación, con mínimas bajas de dos o tres grados y máximas cercanas a los 20, aunque suben esas mínimas en cebrero suel timblo con siete grados. En Pinares, cielos parcialmente cubiertos, bien avanzando la jornada, aparecerá el sol y las mínimas siguen siendo igual de bajas que en estos días. Mañana en la capital se lo hemos venido contando, cielos parcialmente cubiertos y máximas de 14 y una mínima de tres. Cuando suben ligeramente las temperaturas es de cara a los próximos días. Fíjense en el sábado con lluvias, al igual que el domingo y el lunes. Pues en el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!